Hubo doble jornada de rugby durante el fin de semana, el sábado tuvo lugar la categoría M1 que recibió a Unión Fútbol Club de Totoras en un partido muy pero muy fácil para el equipo rojinegro con una victoria bastante holgada que ahora le vamos a estar mostrando y el domingo fue turno de las demás categorías porque jugaron infantiles, M2 jugó reserva y jugó primera división frente al conjunto de Marcos Juárez, estamos hablando de Municipal allí el conjunto rojinegro tuvo una derrota bastante dura pero obviamente el trabajo que se viene realizando en nuestra institución tiene que seguir siendo constante para poder mejorar y lograr así unas buenas respuestas de aquí a lo que continúe del año Esta información es presentada por Distribuidora La Dulce La Dulce Golosinas, caramelos, paletas, alfajores, bombones, obleas, bocaditos, turrones, galletitas, dulces y saladas Cereal, bizcochuelos, piononos, tapas de hojaldre, merengue, tostadas y grisines Snacks, palitos, chisitos, papitas y maníes Vasos y envases de plásticos Pago con tarjetas de crédito, grupo ciudad y débito La Dulce La categoría M1 recibió este sábado por la tarde de manera amistosa a unión de Totoras en el complejo deportivo Fue una victoria sin ningún tipo de inconvenientes para el equipo de Matías Moreno Quien ganó 89 a 5 La primera división no corrió con la misma suerte el último fin de semana Ya que por las terceras fechas del torneo anual del nivel 3 El negro cayó en el complejo deportivo por 51 a 7 Ante Municipal de Marcos Juárez El tray rojinegro fue obra de Matías Moreno Y la conversión de Juan Cruz Córdoba en la segunda etapa del partido Próximo domingo, Trimería tiene otro escollo importante Ya que visitará a los pingüinos de Pergamino en aquella localidad bonaerense Con M1 Reserva y Primera Pollería y Pescadería Chicken and Fish Variedades en pollo Productos elaborados de primera calidad Supremas rellenas con jamón y queso Muslitos rellenos Pechugas rellenas envueltas en panceta Arrollados enteros Agridulces y salados Patitas y alitas rebozadas Variedades en pescados Merluza Pollo de mar Filet de atún Boga Zábalo Pacú Surubí Patí Armado Milanensa de boga Y medallones Variedades en mariscos frescos Rabas Mejillones Cazuela de mariscos Y mucho más Además Productos congelados Listos para hornear Chicken and Fish En Juan Semino 471 Teléfono 156-640-819 Envíos a domicilio Lunes a viernes De 8 a 11.30 Atención al público Lunes a sábados De 8 a 12.30 De 17 a 21 por la tarde Los domingos Abierto mediodía Chicken and Fish Te espera en Juan Semino 471